Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al embajador Antón, a la consejera de Cultura Tadaiz Aguirre y a la embajada, a todos los miembros de esta embajada, el habernos permitido organizar conjuntamente hoy aquí esta conferencia. Asimismo, al profesor Galante, por haber aceptado la invitación de estar hoy aquí para venir a explicarnos el origen del importante patrimonio de arte flamenco en las Islas Canarias. Como muchos de ustedes ya sabrán, la Asociación Carlos de Amberes fue fundada en 1985 para apoyar desde Bélgica las actividades de la Fundación Carlos de Amberes en Madrid. Nuestra Casa Madre es una institución cultural que, sobre todo, refuerza los lazos entre los distintos países europeos y, de manera especial, entre Bélgica y España. Nosotros, desde 2020, hemos impulsado el acercamiento entre los ciudadanos españoles residentes en Bélgica y los ciudadanos belgas, desarrollando iniciativas de distinta índole. Un magnífico ejemplo de ello es el tener aquí hoy al profesor para darnos esta conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia este día aquí. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Para todos ustedes, mi nombre es Alberto Antón Cortés y soy el nuevo embajador de España, en Bélgica, donde llevo tres semanas aproximadamente. Por lo tanto, estoy tomando todavía tierra. Este es el primer acto en el que participo en esta biblioteca, que se llama Josep Carner, es un príncipe de las letras de Cataluña, un poeta español que escribía bella poesía y ensayo y todo en catalán y traducía al castellano estupendamente, con lo cual es una muestra de la riqueza de nuestras lenguas. Bueno, el acto, como ha dicho Marta, es un acto de colaboración entre la Asociación Carlos de Amberes y la Embajada de España. Y el tema que nos reúne es una conferencia, es una conferencia que imagino va a ser sumamente interesante y que nos la presenta el profesor Francisco José Galante, que es doctor en Filosofía y Letras, catedrático de Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, profesor de La Laguna, profesor en Robaina, tiempo compartido entre los dos, muchos años aquí, a tiempo también en Canarias. Se ha ocupado de las relaciones culturales entre Flandes y Canarias, es uno de los grandes especialistas. En este tema que es un poco extraño, porque yo he de confesar también que cuando leía el título de la conferencia me llamaba mucho la atención, es sumamente sugerente, ¿no?, sugestivo. Flandes en Canarias, las islas del azúcar, ¿no?, la del oro blanco, como me decía hace un momento el profesor, el brillo del arte en tiempos de grandeza. Bueno, ¿y de qué trata? Aunque vamos a oírlo sobre todo a él, porque es a lo que hemos venido. Trata de las relaciones intensas entre los Países Bajos y España, entre Flandes y Canarias, en el siglo XVI. De cómo la ruta atlántica, con sus diversos caminos, se configuró con aportación tanto de flamencos, comerciantes, mecenas, artistas y canarios. La ruta no era solamente una ruta puramente comercial de azúcar, sino que era en gran medida cultural y artística. Y este título y el contenido de la conferencia, yo creo que nos debería hacer pensar y compartir esto, porque casi todos los que estamos aquí somos españoles, ¿no? Hay algunos de los belgios, pero también hay algunos de los belgios, pero muy bien. Bueno, si no lo comprenais, voy a hablar un poco. Bueno, mi francés es un poco olvidado, pero hay que comenzar ahora. Bueno, a mí me sugiere un tema y es, deberíamos mirarnos españoles y belgas, y en concreto españoles y flamencos, buscando la variedad y la riqueza de la complejidad que tenemos cada uno. El tema de la conferencia nos demuestra que Canarias es, por ejemplo, para los turistas que proceden de Bélgica, cada verano o cada invierno, porque en Canarias el invierno es verano, no solo para sol, para playa, para mar, sino también para cultura, para arte. Hay retablos, pinturas, esculturas, todo eso lo tenemos ahí. Igual nosotros también podríamos mirar a Flandes, recordando los momentos esos de brillo del siglo XVI y cómo compartimos muchísimas cosas y deberíamos seguir compartiéndolas. Bueno, ya solamente quiero terminar agradeciendo a todos, desde luego a la Fundación, por esta colaboración, y a todos los que han preparado el acto, a la consejera Tada Bastida, compañera mía, ¿dónde estás? Tada, por ahí. Y a Yurena, y a todos los otros colaboradores que están trabajando en la oficina, y al personal que ha estado preparando los medios técnicos, y los empleados de la residencia que nos van a ofrecer luego un vino de honor. Así que, muchas gracias, bienvenidos, y profesor, estamos deseando oírte. Gracias. Bien, antes que nada, muy buenas tardes. Agradecer al señor embajador que haya colaborado en esta conferencia, en este acto, a la Fundación Carlos Amberes, que estoy aquí por una casualidad, por Marta, no estoy por mi quehacer o por mi saber intelectual, ha sido una casualidad de la vida. Marta tiene un New Leicester que siempre que me escribe, o escribe en general, pues yo contesto, como a todos los correos, ¿no? Y, bueno, surgió esta posibilidad, como todo surge en la vida, de forma imprevisible, ¿no? Agradezco también a la señora consejera, a Llorena, a todo el equipo que ha organizado este acto, al público asistente, amigos, a los canarios también asistentes, también, que son muchos y muy conocidos, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que me emociona, es un lugar pequeño, acogedor, pero voy a intentar resumir, en la medida de lo posible, un tema, bueno, pues, que me ha interesado a lo largo de mi trayectoria profesional, a lo largo de ya más de 40 años, entre otros temas, ¿no? Y que esta reflexión a la que hizo el señor embajador hace escasos minutos, ¿no? Pues, yo creo que la presencia de Flandes en Canarias no solamente es en el siglo XVI, sino es una presencia continua, una presencia continua hasta la actualidad, ¿no? Porque, si recordamos, por ejemplo, las intervenciones que se han hecho desde el mundo, desde otro punto de vista, ¿no? Desde el mundo, por ejemplo, de la arquitectura y del ocio, con la organización o la… de un complejo llevado a cabo por Javier Díaz Llano y Vicente Saavedra, Tembel, que obedece a las iniciales de Tenerife, Bélgica, en el sur de Tenerife, también el… como los flamencos también han invertido en distintos… en distintas partes del territorio, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, en la actualidad, y esto quiere decir que la presencia de flamencos en Canarias, a la cual haré referencia ahora, no solamente se limita al siglo XVI, ¿no? Incluso veremos cómo permanece en la memoria colectiva, en la imagen de la ciudad, la toponimia de calles vinculadas con familias como los Vandales, los Mantebar, los Grunenberg o Monteverde, de tal manera que cuando uno, por ejemplo, visita a la isla de La Palma, a Santa Cruz de La Palma, se queda sorprendido, ¿no? Porque los nombres de las calles son de origen flamenco, ¿no? Y no solamente esto, hay muchas más cosas, ¿no? Yo creo que, sin ánimos tampoco de inflar el pecho, ¿no? Y de dilatar mis pupilas, ¿no? Yo creo que el mejor museo de arte flamenco fuera de Flantes está en Canarias. Esto hay que pensar y decirlo, ¿no? Y creo también que la presencia de arte flamenco en Canarias no se debe solamente a la ruta, a la expansión comercial del gran imperio en el siglo XVI, con la presencia de obras producidas por ese negocio del azúcar, ¿no? Sino también a que el arte flamenco es un arte que desde el siglo XVI se propagó por muchas zonas del mundo, ¿no? Y tenemos esculturas, por ejemplo, en Tenerife, como El Cristo de la Laguna, o esculturas muy tempranas, como en Fuerteventura, La Virgen de la Peña, que no tienen nada que ver con el negocio del azúcar y está presente Flantes en Canarias desde ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo situar en tan poco tiempo que me han concedido? Yo, cuando ya le he dicho a Marta que me avise cinco minutos antes, porque si no, no paro de hablar. Me encanta, me encanta comunicar, ¿no? Yo creo que en la comunicación está no el pozo de la sabiduría, sino el compartir conocimientos, ¿no? Y el intentar reflexionar sobre temas que aparentemente son desconocidos, pero que marcan la impronta de una sociedad como es la sociedad en Canarias, ¿no? Porque en Canarias se da un paso muy radical. Se produce un momento de aculturación, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Cuando hay un proceso colonizador. Un proceso colonizador que tarda o que dura desde 1402 a 1496. Y claro, es en 1496 cuando todavía subsiste una clase aborigen, una sociedad aborigen en Canarias, ¿no? Y de una forma conectada con el momento, con la época, pues Canarias es conquistada. Es conquistada y aparecen unas nuevas formas arquitectónicas, unas nuevas formas plásticas, que nos hablan de una sociedad, pues, original, extraña, para el tiempo, en tan poco tiempo, esa dinámica cultural, pues, había, vamos a ver, se había trastocado, ¿no? Y eso no ocurre en ninguna parte del mundo a excepción de lo que ocurre en el mundo americano. Pero en el mundo americano, en el mundo latinoamericano, hay también diferencias sustanciales entre la conquista americana y la conquista de Canarias, ¿no? Muchas diferencias. Sin embargo, son dos territorios aculturados. Eso no hay que ponerlo en duda, ¿no? Pero tenemos que tener, tenemos que tener un resentimiento de ese proceso de aculturación. Somos lo que somos. Somos herederos de un proceso histórico. Somos la cultura de ese proceso histórico. Y tenemos que, evidentemente, reivindicar, creo yo, desde mi punto de vista, nuestra memoria, vamos a llamarle identitaria, pero para trazar un puente con el futuro. No podemos estar ensinismados con cuestiones o razones históricas que dividen a los pueblos, ¿no? Yo creo que en un mundo globalizado, para bien y para mal, el mundo es distinto. Vivimos en una sociedad totalmente distinta, ¿no? Y esta distinción, yo pienso, que se inició en Canarias en el siglo XVI, ¿no? Una sociedad que no solamente obedece a un fenómeno cultural, a un fenómeno, perdón, económico, sino también un fenómeno cultural, a un fenómeno antropológico, ¿no? Que define que en Canarias, al mismo tiempo, hayan flamencos, italianos, franceses, genoveses, portugueses, castellanos, extremeños, andaluces y de otras partes del mundo. Con lo cual, se produce un crisol de comunidades. Y en ese crisol está la singularidad de un territorio. Y esta singularidad, evidentemente, hay que reivindicarla y saber cuáles fueron nuestros orígenes postcoloniales. Aquí se va a hablar de los orígenes postcoloniales, no de los orígenes de un territorio. Entonces, hay una imagen, una imagen que yo creo que expresa lo que fue, lo que eran los antiguos Países Bajos, que no tiene nada que ver, como ustedes saben, con la actualidad, sino que los antiguos Países Bajos eran un gran imperio. Un gran imperio, yo creo que la globalización no es un fenómeno actual, es un fenómeno incluso de la época romana, del imperio romano, y es un fenómeno también del gran imperio que se forja en el siglo XVI, en el mundo, sobre todo, originado en este contexto. Era un gran imperio hasta el punto de que en la imagen de nuestra izquierda, la imagen que se ve a la izquierda, pues es la imagen de un león, una imagen metafórica, la imagen de un territorio inexpugnable, la imagen de un territorio de un gran poderío cultural, de un gran poderío económico y de un gran poderío social y político, evidentemente. Y a la derecha están los límites, los límites de ese imperio, que se podían trazar de forma, de manera hipotética, al norte desde el río Rhin, los estados alemanes, y al sur desde el río Somme, en Francia. Con lo cual, todo eso eran los antiguos Países Bajos. Y a la derecha está, subrayado en rojo y amarillo, las áreas de influencia cultural y económica. Con lo cual, estamos hablando de un imperio, de un imperio excepcional, que tenía lazos dinásticos, lazos políticos con España. De hecho, Carlos V, Carlos V se corona en Aquicrán, en Agen, y es el rey que va a España que nació en los Países Bajos. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que en ese gran imperio, desde el punto de vista, vamos a llamarle de las artes, hay tres centros que destacan. Bruselas, que es la capital administrativa. Amberes, que es la capital comercial. Y Malinas, por ser sede del atrovispado. Son los tres centros más importantes que desplazaron en el siglo XVI a otros centros que tuvieron un gran valor, una gran dinámica cultural. Pero Amberes era el centro. Amberes era el centro. Amberes era el centro porque tenía, sobre todo, el río Escalda, un río de conexión con el exterior. Desde ese río se podía canalizar toda la economía y todas las obras de arte hacia distintas partes del mundo. En Amberes asistimos también a ese esplendor económico. No olviden que donde hay dinero siempre hay arte. Donde ese esplendor económico, producido fundamentalmente por la caña de azúcar, no voy a explicar ahora por qué el azúcar, eso sería tema de otra conferencia, pero sí sería importante establecer que gracias a ese comercio del azúcar, no solamente con Canarias, sino también con distintas partes del mundo, pues llegan a esos lugares obras de arte flamenco, yo creo que en algún caso muy excepcional. Vemos un grabado del siglo XVI, donde en esa filacteria sostenida por ángeles, que es el símbolo de la gloria, y esas embarcaciones en el río de la Escalda, significan, suponen, esa gran economía, esa bollante economía que Amberes disfrutó en ese momento. Y luego también cómo la ciudad, que está a la derecha, remodela su tejido urbano siguiendo trazado humanista, siguiendo trazado renacentista, como también la ciudadela, que está en la parte inferior. Amberes era el núcleo, el núcleo artístico, pero esto no quiere decir que solamente se producía arte en Amberes, se producía a gran escala, se producía de una manera seriada, pero claro, para eso tenemos que tener, desplazarnos en el tiempo, saber lo que era el arte en ese momento y lo que el arte no es hoy. El arte se utilizaba como un producto de intercambio. Hoy el arte no tiene esa vinculación, el arte es un producto de mercado. El arte estaba vinculado fundamentalmente en esa época con una sociedad que emprende una aventura hacia el mar, fundamentalmente, y hacia las rutas continentales, y el arte es el principal objeto de transacción comercial. Por eso llegan motivos artísticos, pinturas, esculturas, retablos, obras de orfebrería, cantorales, a distintas partes del mundo. Porque es a través de esas rutas económicas cuando se canaliza ese mercado, ese mercado artístico. El otro centro artístico, como dije antes, Bruselas. Bruselas produce menos, pero Bruselas tiene, por producir menos, quizás tiene una mayor calidad de ejecución. En Amberes se producía más y ante más producción la calidad vermaba. No quiere decir que el arte producido en Amberes era malo, no, todo lo contrario. Y luego, Malinas, que se especializa fundamentalmente en la producción de metales, de campanas, y también en pequeñas imágenes, llamado Petit Malinens, que son pequeñas imágenes talladas en el reverso. Eran tres centros importantes. Pero los artistas, y esto es fundamental, los artistas viajan desde distintas partes de Europa y se establecen en Amberes, fundamentalmente en Amberes. Y allí se asocian en gremios, el gremio de San Lucas, entre otros, y son los gremios los que activan esa producción. Los que están con una actividad febril debido a la demanda que existe en gran parte del continente de arte flamenco. El arte flamenco era sinónimo, entonces, de calidad. Era un arte distintivo del arte que se hacía en el resto del continente. Desde Amberes se trazan rutas. Hay rutas continentales. La ruta continental hacia España, producida o generada por el comercio de la Mesta, llegan obras de arte importantes a España, flamencas. Incluso, artistas españoles siguen la secuela de esos artistas flamencos originando un arte llamado hispano-flamenco. Esa denominación o esa sección está en la actualidad discutible. Pero luego extiende sus fronteras económicas por el mar, por el Atlántico. Y se establecen, en principio, en las Madeiras, en las islas portuguesas, en las Madeiras, antes que en Canarias. Bien, esto es un dato importante, ¿no? Porque en los documentos aparecen, cuando los neerlandeses hablan de Madeira, no hablan de islas portuguesas, ni de islas, la isla Madera, hablan de islas flamencas. Con lo cual, ya esto es un fenómeno de aculturación importante. Es decir, las islas flamencas. Hacen alusión a las islas flamencas, como tampoco hacía alusión a Canarias. A Canarias la llamaban las islas del azúcar. De ahí el título de la conferencia, ¿no? Las islas, islas flamencas, islas del azúcar. Denominación aplicada por los propios neerlandeses. Bien, el azúcar. ¿Tenían azúcar? Por supuesto, tenían de todo. Tenían de todo. Pero el azúcar pasó a ser un producto en la dieta alimenticia de los neerlandeses fundamental. Fundamental. Debido a que la ingesta de especias en la época medieval producía enfermedades, incluso muertes. El azúcar era de tanto reclamo que solamente se vendía en boticas, en farmacias. No era un producto a la venta pública. Y era muy preciado, entonces, el azúcar de Canarias. Y no tengamos en cuenta también, mejor dicho, que cualquier entrada a la ciudad de un emperador siempre haría para el pueblo repartir caramelos, repartir azúcar. De esa forma, también yo creo que al pueblo se le apaciguaba. Y también se convirtió en un producto alimenticio que parece ser que muchas mujeres adiestradas en la gastronomía del azúcar encontraron pronto maridos. Eso es una aportación gratuita. No es así. Entonces, en Madeira buscan, para producir azúcar, son zonas de medianía. Para producir azúcar hay que tener, hay que estar cerca de esas zonas donde hayan bosques, donde haya madera, donde la madera se quema y produce la madera el líquido del azúcar en los ingenios y trapiches. Bien, ¿quién trabaja el azúcar en Madeira? Los portugueses. ¿Quién la comercializa? ¿Quién la explota? Los neerlandeses. ¿Quién se beneficia? Los neerlandeses. ¿Quién trabaja? Los portugueses. Bien, entonces, cuando el territorio ya es, vamos a llamarle, esquilado, ya no hay más madera, eso puede parecer un título de la película de los manos mar, ¿no? Pero ya no hay más madera, entonces se trasladan a Canarias. ¿Qué buscan en Canarias? Pues nuevamente, zonas de medianía. Zonas de medianía, pero ¿cómo se establecen en Canarias? ¿De qué manera llegan a Canarias y se establecen de una forma, vamos a llamarle, yo creo que incluso se puede llamar definitiva, porque en principio parece que es temporal, pero no, se quedan, se quedan. Se quedan, incluso después de que el comercio de la caña de azúcar haya desaparecido, se haya sustituido por el comercio del vino. Cuando se produce la conquista de Canarias, Alonso Fernández de Lugo, el adelantado, vende o cede sus terrenos, los terrenos que le pertenecían a la conquista de Canarias, en el caso, por ejemplo, de la isla de La Palma, a su sobrino. Y su sobrino dice, bueno, yo qué hago con tantas tierras, no sé qué hacer. Pues entonces las familias, familias neerlandesas, en 1508, muy temprano, pues compran esos terrenos, compran los terrenos que están ubicados en las zonas de medianía de la zona del territorio de La Palma. La primera familia son los Grunenberg, perdón por mi mala pronunciación en neerlandés, que luego se castelloniza como Monteverde, Monteverde, y luego los Vandales, que tenemos el recuerdo, el recuerdo... ¿Pueden pasar, por favor? Sí, sí, no... Sí, sí. Tenemos el recuerdo, que luego no sé si hay una imagen, de los Vandales, los Vandales que construyen, construyen en Lovaina, pues un edificio el más importante del siglo XVI con parte del dinero obtenido por el azúcar canario. Con lo cual, ahí ya se ve cómo se traslada, se traduce en la imagen urbana, también la presencia de Canarias, la presencia de España, como luego veremos en la imagen que he seleccionado. Bien, ¿es en La Palma, entonces, al establecerse esas familias, donde existe el mayor número de piezas de arte flamenco? Creo que sí. Creo que sí. Pero eso no quiere decir que en La Palma existan las mejores piezas de arte flamenco. Tampoco se puede calibrar cuál es la mejor pieza de arte flamenco. Son piezas de arte flamenco, algunas de una excepcional calidad y otras de una menor calidad. Pero eso era un fenómeno sucedido en Amberes. Lo que sí es cierto, digo en Amberes, porque la mayor parte de imágenes que llegan a La Palma son de Amberes. Y son estas familias que acabo de mencionar, los Monteverde, Grunenberg versus Monteverde, y los Vandales, sobre todo los Monteverde, los que, esto sí es interesante, creo yo, los que fundan iglesias, qué raro, fundan iglesias, qué raro que un irlandés funde una iglesia, viniendo de una ideología, de una religión distinta, donde la Inquisición era perseguidora, era persecutora, fundan iglesias y las ornamentan con imágenes flamencas. ¿Para qué fundan iglesias? Evidentemente, para evadir, para evadir la persecución de la Inquisición. Porque eso también, con el paso del tiempo, los flamencos que están en Canarias y son sospechosos de lecturas, herejes, por ejemplo, pues cambian sus apellidos, cambian sus apellidos por el de sus descendientes y sus apellidos se convierten en apellidos españoles o transmutan el apellido para que no exista alguna confusión. Evidentemente, eso no se logró en todos los casos y, de hecho, por no lograrse, muchos irlandeses fueron quemados en la hoguera. Incluso, quien asistió antes a los Mandales, Pablo Mandales, cuando llegó a Canarias se demostró que era un hereje por la Inquisición y, gracias a la mediación de su hermano Peter Mandales, que funda el Colegio de la Vaina, es salvado, es salvado de la hoguera. Bien, entonces, llegan a Canarias y aquí se produce un fenómeno. Claro, llegan a Canarias. ¿Quién produce el azúcar en Canarias? Cuando se desplaza de Madeira a Canarias. ¿Dónde se fundan los trapiques y los ingenios? No solamente en La Palma, sino en Fuerteventura, perdón, en Lanzarote o en Tenerife y en Canarias. Pues, vienen portugueses a trabajar en los ingenios. Y, nuevamente, los réditos, los réditos de ese beneficio del comienzo del azúcar recaen, evidentemente, en los neerlandeses. Con lo cual, ya tenemos presencia de portugueses en Canarias. Presencia de portugueses. Presencia de portugueses y no olvidemos, por ejemplo, que ya hubo un proyecto en tiempos de Enrique IV, el rey navegante, de anexionar la Gomera a la corona portuguesa. El intento fue fallido, pero la isla es repoblada por muchos portugueses. Otro suceso, otro incidente, ¿no? Y, de hecho, en el siglo XVI, en el norte de Tenerife, el 85% de la población era de origen portugués. Con lo cual, ya tenemos portugueses y flamencos. Claro, ¿podían, establecidos en Canarias, podían trazar o podían vincular sus linajes portugueses con flamencos? Imposible. Imposible. Imposible porque los portugueses provenían de castas modestas y los portugueses, perdón, y los neerlandeses de castas privilegiadas. Entonces, el aporte italiano, el aporte genovés, el aporte francés, que también está presente desde ese momento en Canarias, pues, origina una sociedad donde los lazos se establecen entre neerlandeses e italianos genoveses. Y así podemos verlo, por ejemplo, en un escudo nobiliario de la familia Vandale en su hacienda de los Llanos de Alhual, dividido en cuatro carteles, cada uno vinculado con una familia distinta, de origen distinto. Bien, esto es ilustrativo, muy ilustrativo, ¿no? Esto está en Amberes, está en el ayuntamiento de Amberes, es un gran mural, en las escaleras, pertenece a un ciclo, ciclo realizado en el siglo XIX, finales del XIX, ustedes saben que en el siglo XIX pues hay una valorización de todo lo identitario, de todo lo identitario, es decir, nuestra época de la Oda fue esta, pues hay que reivindicarla, ¿no? Y narra como un comerciante de Tenerife, en este caso, es recibido por el burgo maestre de la ciudad, trae azúcar a Amberes. Es una obra de Pierre Bejaer que no tiene nada que ver, evidentemente, con el arte flamenco, es una obra de 1829, pero sí el contenido, la temática, está vinculada con con esta aportación de Flandes a Canarias. Bien, esto, llegan a Canarias, principios del siglo XVI, y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Calle Vandale, en Santa Cruz de la Palma, la casa que está a nuestra derecha, en la esquina, es la casa de los Monteverde, los Runenberg, en un espacio urbano de gran significación social, como es la Plaza Mayor, o bien el colegio que antes, el colegio Vandale, el colegio fundado por Peter Vandale, un canónico de Alts y Danveres, ¿no? Y que funda en el siglo XVI, en 1569, si no recuerdo mal, un colegio para estudiantes de derecho en Lobaina, ¿no? El edificio, en la actualidad, es propiedad de la Universidad de Lobaina, ha sido restaurado con gran éxito, en el año 2004, recibió el premio Nostra por la restauración llevada a cabo, y tiene la novedad, eso sí que es, esto es importante, ¿no? La novedad, desde el punto de vista arquitectónico, que es el primer edificio, el primer edificio de carácter clásico, de carácter clásico con esa portada alántico que se hace en los Países Bajos. Digo, el primer edificio civil, sin duda alguna, es el Ayuntamiento de Amberes. Por lo menos, hablo de un edificio relativamente modesto, que era importante, porque en este edificio se quedaban, se alojaban emperadores y duques cuando llegaban a Lovaina, y lo más interesante que se puede observar es que en el Mainel, la portada, es decir, en el Parque Luz, está esta figura. ¿Qué significa esta figura? Bien, el edificio se traza, se realiza en tiempos, en tiempos de Carlos V, ¿no? donde hay una imagen, o sea, hay la metáfora de la imagen en la época de Carlos V y su hijo Felipe II, por un lado eran los Hércules, Hércules, y por otro lado se representaba a la figura de España, la monarquía española, con el torso de una mujer desnuda. Esa es la metáfora de España. Pero en este caso la metáfora de España sustenta, abraza al buen indígena, al buen indígena en referencia a las Islas Canarias y ese es el buen indígena el que sirve el que sirve luego de adorno para la familia Vandale, que la familia Vandale evidentemente se enriqueció con el comercio de la caña azúcar en Canarias. Si pasamos a otra imagen, pasamos a otra cuestión, entenderemos algunas premisas que quiero plantear. Claro, estamos hablando del siglo XVI, todo el mundo tiene en mente que en el siglo XVI impera un arte clásico. Todo el mundo sabe lo que es el 480, el 880, sí, sí, pero esto es distinto. Esto es distinto. Digo, los Países Bajos es distinto, los antiguos Países Bajos es distinto. Claro, significaría entrar en mayor profundidad en el tema, pero ¿por qué es distinto? Porque se mantiene, es decir, hay una economía bollante, se fundan 21 puertos comerciales en el siglo XVI, pero la sociedad seguía siendo rural. Cuidado con esto. La sociedad era rural y la sociedad conservaba sus tradiciones y la sociedad, en la sociedad, había había calado un espíritu religioso desde el siglo XII fundamentalmente cuando se funda la Devotio Moderna, la Devotio Moderna que es una idea, una fundación agustina para difundir la idea de Cristo, de la vida de Cristo. No olviden esto, es vida de Cristo, todos los temas artísticos es vida de Cristo. Entonces, el arte que se hace en este momento no es un arte clásico, no es un arte clásico en este territorio, con lo cual estamos asistiendo a un renacimiento del renacimiento, a un renacimiento de las formas medievales que se opone al renacimiento del sur de España, perdón, del sur de Europa, con lo cual son dos mundos enfrentados, dos mundos encontrados. Y entonces, quien funda la Devotio Moderna fue Gerard Grot. Y esto da paso a que un texto del siglo XVI es fundamental para entender el pensamiento, el ideario, la religión, los estratos sociales. Un texto es escrito por Tomás A. Kempis que se llama La imitación de Cristo. Eso era un catecismo. Eso era la doctrina. Y en base a ese ideario se hace un arte que tiene que ver con el arte medieval. Temáticamente, sí. Desde el punto de vista formal, formal, es decir, de las formas, hay unas ciertas variaciones, hay unas ciertas variaciones que le distinguen del arte medieval anterior, pero es un arte también muy contrapuesto al arte humanista renacentista que se hace en el sur de Europa. Si tenemos en cuenta esto, tenemos ya aclarados los temas. Desde el punto de vista temático, la iconografía de los temas. La iconografía de los temas obedece a esta idea. Y, claro, tenemos que profundizar, por ejemplo, en el papel de la mujer en la sociedad en el siglo XVI, el papel del trabajo agrario, todo eso. Son muchísimos temas que evidentemente no puedo tratar porque si no, Marta me va a castigar y el señor embajador también. Si pasamos a otro, digo por el tiempo. Bien, aquí hay tres imágenes. Yo creo que son tres imágenes y son muy ilustrativas de lo que estoy hablando. ¿Las tres hablan de la vida de Cristo? Sí, evidentemente. Hay dos imágenes bajo un prisma temático igual, que son las imágenes de tierra, que son piedades. Piedades. Sin embargo, en esta derecha no es una piedad, es una santana triple. Esto es un tema iconográfico flamenco. Esto no existe en otro lugar. Y si existe en otro lugar, es como una derivación de los flamencos o una influencia de los flamencos en otros territorios. Pero vayamos a estas dos imágenes primeras, las piedades. Hay diferencias, diferencias formales, pero son piedades. Es decir, lo que se dice en latín imago pietatis. imago pietatis. Y lo que es una, perdón, pero lo explicaré, lo que es una corredentio, corredentio, o lo que es también una imagen de la llamada Vesperbille. Perdón por mi alemán, que tampoco es bueno. ¿Por qué? Si ven la imagen de la izquierda, es anterior a la imagen del centro, ahí hay una idea de la redención de Cristo. Y es fácil, es fácil, no se apuren. Yo a mis alumnos también les digo lo mismo, no se apuren. Cuando una cosa, cuando una cosa tiene que ver el objeto, y el objeto habla, y si no habla, pues el profesor o quien sea, intenta aclarar el motivo del objeto. Bien, Vesperbille significa el tema de la vida en el norte de Alemania, que era territorio neerlandés, territorio neerlandés de entonces, y en los monasterios del Bajo Rin, hay unas monjas, unas monjas, que algunos artistas, algunos artistas de ese momento, toman como modelo iconográfico las monjas, tocadas con un gabán, o una túnica, eso proviene de los conventos femeninos en el Valle del Rino. Vesperbille es piedad, pero si vemos la piedad que está en nuestra tierra, que es la Virgen de las Angustias, vemos que hay una escala, una escala, vamos a llamarle volumétrica, volumétrica distinta. Cristo está muerto, pero no puede estar muerto, siendo tan pequeño. Sin embargo, la Virgen aparece de forma monumental. ¿Por qué? Porque la Virgen reencarna una vez que Cristo ha muerto, la resurrección de Cristo, y Cristo se ha convertido en un niño, en un hijo. Eso es la corredentión. Sin embargo, esto no existe en la figura central. La figura central porque esto es más bien en Danveres. Esto está tomado, este modelo, de obras fundamentalmente de Kenting Messi y de artistas, por ejemplo, que llevaron a cabo el tema del llanto sobre Cristo muerto. Por ejemplo, hay una obra preciosa, un retablo, en el museo, ahora está en el museo principal de Danveres. Antes estaba en el Le Suisse, en el museo de los carniceros. Ahora está en, como se llama, Dios mío, el museo de Danveres. Un edificio fantástico. Bárbara, por favor. ¿El museo de la artista? No, 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 el museo. El MAS. El MAS. El MAS. El MAS. Museo fantástico. Fantástico, ¿no? Y, que por cierto, en ese museo, incluso, la obra que sirvió de modelo de la invitación, los bocetos previos están conservados en el MAS. Esto, el tema, el tema es unimacompetiatis, pietatis, también, pero, si ustedes ven, hay una disposición, una disposición lineal de Cristo, formando un ángulo recto, lo ven, ¿no? en relación con la otra obra. Bien, esas son las llamadas pasardier, es decir, pasardier son los cristos, cristos en esa disposición, que proviene del tema del llanto sobre Cristo muerto. Esas, esas, esas obras, es decir, la, la, la influencia que reciben los escultores, flamencos, en ese momento, primero son de los grabados y luego de las pinturas. Grabados, pinturas, esculturas. En la escultura no hay una, vamos a llamarle una, una gran innovación formal, proviene de los grandes grabados, de los grandes grabadores y también de los grandes pintores, como es el caso de Quinten Messe. Sin embargo, la imagen de nuestra derecha es una imagen secular de la tradición, es una mater familias, la Santa Ana, la madre, su hija, la Virgen y el niño, todos unidos por un vínculo común. El vínculo común es el ramo, el ramo, el ramo de uvas, el racimo de uvas, que es un símbolo ecualístico y la lectura, la lectura sagrada. Bien, ¿cuál es el origen, el origen de este tema? Creo, creo, hay una, una iglesia fantástica que les aconsejo si no han visto que vean porque en Béxica hubo una gran, en distintos momentos históricos, ¿no? Un gran saqueo, una gran destrucción del patrimonio, pero en, Sodleu, perdón por la pronunciación de nuevo, Sodleu, en la iglesia de San Leonardo, San Leonardo, ahí, pues, yo creo que se, se, se cobijaron cuando en momentos, momentos delicados, gran parte de las esculturas flamencas fueron a la cripta, ¿no? Y eso generó que se conservaran muchas, muchas esculturas, ¿no? Es una iglesia que tiene, que tiene una Santa Ana Trinitaria que creo, creo, que es muy temprana, anterior a estos ejemplos que estamos hablando entre 1500 y 1550, primera mitad del siglo XVI, y esa iglesia, esa iglesia de Sodleu, y esa imagen, yo creo que es el origen de este tema iconográfico. Pero, además, la devoción popular por este tema era, era tan, tan intensa que se producían esculturas de viaje, es decir, esculturas de pequeño tamaño de Santa Ana Triple o Santa Ana Trinitaria que incluso llegaron a Canarias. Familias, ya, evidentemente, herederos o de linajes que hemos visto, ¿no? que hemos citado, conservan muchas de estas Santa Anas Trinitarias o Santa Ana Triple. Bien, y una imagen que es característica primero desde el punto de vista formal, ¿no? Es decir, decía antes que había una diferencia entre una escultura medieval con una escultura de este momento. ¿Cuál es la diferencia? Hay un ligero movimiento. Si ven la figura, esa virgen adelanta el pie y hay un movimiento de cadera. Eso se llama contraposto. y el contraposto es lo que define fundamentalmente a la escultura flamenca. A la escultura flamenca. Pero he elegido he elegido esta imagen porque me parece que esta imagen no solamente se analiza desde el punto de vista individual sino desde el punto de vista escenográfico, ¿no? Es la anunciación de la virgen con el ángel, la virgen con su biblioteca, su atril. Es decir, hay una representación que tiene mucho que ver con los efectos escenográficos de un artista fundamental para entender el arte flamenco desde mi punto de vista. Roger van der Weyden. Roger van der Weyden. Roger van der Weyden, entre otros artistas, me parece que es una referencia fundamental para entender el sentido de la forma. Y luego, por ejemplo, Son Hauer, un grabador de Son Hauer sirvió de modelo para la caja en San Gabriel. Y así se puede analizar. Esto también es un característico de Amberes. Es decir, los rostros muy ovanados y luego el pelo prensado que cae a ambos lados. Y aquí, ya que al lado tanto de Amberes, voy a hablar de Bruselas. Estas son dos esculturas, una que existe en Canarias y otra que existe en Lobaina. Vean los parecidos. Los parecidos son evidentes. Pero si no lo dije antes, no lo dije antes, los drapeados, si podemos pasar a las tres imágenes de vírgenes, esa. Vean, por ejemplo, cómo los quiebres son angulosos, a veces son tronchados, es decir, son evidentes de sierras, hay como quebraduras, estos Amberes. Sin embargo, vamos a la imagen que estamos, estos son más lineales, Bruselas. Bruselas. Es decir, Bruselas, Bruselas se caracterizaba en su momento no por escultura, aunque tiene un gran escultor, Jan Borman o Jan Borrelon, que la figura que está a la izquierda, que está en Lobaina, San Hubert, en la iglesia de San Jacob y que ahora está en un museo M, porque llévale esa iglesia, pues desde que mi memoria no me falla, siempre están en obras, ¿no? Y esa, esa, es que siempre están en obras. Logré una vez entrar y me cayó un latido encima. no vale la pena morir por el arte, aunque me guste, me guste mucho, ¿no? Y ahora está conservada en el museo M, en el museo fantástico de Lobaina. Pero vean, vean, esto es, está, está, está estudiada, San Hubert, muy estudiada, esta es San Blas Obispo, que está en la, en La Palma. Hay una similitud, similitud formal, evidentemente, incluso como la capa pluvial, la es recta, se ajusta con una broncha, aquí, con una especie de, de un, de un objeto de orfevería, ¿no? Y luego, las facciones, es decir, hay un mayor verismo, una mayor realidad en la escultura de Amberes, que Amberes se caracterizaba, como dije antes, por la producción fundamentalmente de tapices, aunque también hay tapices excelentes, perdón, Bruselas en tapices, aunque también hay tapices excelentes de la escuela de Amberes. Perdón, hay una gran similitud, pero es tanísimo cual en la Canaria. Por la morena, por la tez morena, sí, no, esto, esto, vamos, la tez morena, yo no soy moreno, yo soy canario, pero hay una, hay una, hay una, hay una idea, hay una idea, es decir, cuando llegan los flamencos a Canarias, y llegan, a mí me ha pasado cuando yo organicé aquella exposición en el año 2003, Lumen canariense, que luego se inauguró el sacoveo, y bueno, pues entonces llegaban los flamencos y dicen, no, esto no es flamenco, y por qué, decía, porque la policromía no es original, y es cierto, hubo, hubo en Canarias, sobre todo en La Palma, una fiebre del barroco, una fiebre del barroco, de la cultura del barroco, y a todas las esculturas le añadieron, o le añadieron, le aplicaron, coloridos, extraños, incluso, no solamente al rostro, sino incluso a la propia vestimenta, le añadían, le añadían, pues, vestimentas, acartonadas, que convivían con las que habían sido moldadas en madera, con lo cual hizo mucho daño para, evidentemente, para el reconocimiento de ese arte flamenco, evidentemente, no todo es así, hemos visto en la Virgen de la Anunciación de que, sí, la policromía, la policromía es alterada, pero no, no las, no los añadidos. Bueno, yo por esta hora tengo una, esto está en Gran Canaria, tengo una predirección, porque es una obra que ni es de Amberes ni es de Bruselas, o mejor dicho, es de Amberes y es de Bruselas. Entonces, claro, el tema es, esto también ocurre mucho en la historia del arte, ¿no? Si no hay documento, si no hay documento no se puede demostrar, y pienso que es un error. El documento es importante cuando el documento es claro y explícito, pero cuando el documento es ambiguo, lo importante es el objeto y no el documento, porque no existe historia del arte sin objetos, y es el objeto el que habla. Entonces, las escuelas que antes cité, recuerden, Amberes, Bruselas, Malinas, todas tenían como un sello, todas no, todas las esculturas o las piezas, gran parte de las piezas como un sello de identidad. Por ejemplo, si era Amberes, las manos, en honor a Silvio Bravo, ¿se acuerdan? de la escultura, o bien la escultura, la mano que está en la plaza, en la plaza de Amberes, o bien el castillo de Amberes. Y así todo el mundo decía, bueno, si tiene manos, es Amberes, si no tiene manos, no es Amberes. Claro, entonces se decía que la caja de esta escultura, la caja, la caja es lo que está alrededor, es decir, en la caja se engranan estas piezas, la caja tenía la marca Amberes y se decía que era Amberes, pues no, las esculturas son de Bruselas, las esculturas son de Bruselas y la caja no deja de ser Amberes, con lo cual es una obra de colaboración y esto es extraño, no, no, porque los talleres, los gremios se especializaban incluso en la misma ciudad, habían talleres de retablos que hacían cajas nada más, cajas, y esto tiene una importancia primordial y aquí sí que ensancho el pecho, dilato mi pupila, porque es la primera obra, primera obra del estilo moro, ahora lo que digo, ahora digo lo que significa estilo moro, que hay, que yo, bueno, que yo sepa, que hay en el mundo y esto está en Telde, en Gran Canaria, hay obras similares incluso en Pensilvania, en Filadelfia, para que ustedes se den cuenta de cómo llega el arte flamenco, que tenía este retablo, como todos los retablos, las alas laterales de pintura, pero como ocurre siempre la barbarie del hombre, que no es la barbarie en la actualidad, siempre el hombre ha sido el más bárbaro de todos, ha creado formas bellas, pero también se ha destruido a sí mismo, arrancaron, destrozaron las alas laterales, para encajarlo en un retablo barroco, en un retablo barroco, de tal manera que en Telde, en la Iglesia Mayor, está el retablo barroco y esto está en el centro. Bien, son escenas de la vida de Cristo, hay una, evidentemente, se puede hablar, no, se debe hablar, evidentemente, de escultura, pero también de arquitectura, hay un sentido de la profundidad del espacio, hay un sentido de engranar saliamente las figuras, y estos retablos que están rematados con esa especie de curva, fue identificado por un historiador moró, moró, como una variante especial de retablo, de retablo flamenco, y por eso se llama retablos del estilo moró. Este retablo, que yo sepa, es anterior a todos los retablos que he catalogado, hay un magnífico trabajo también de una investigadora del del IRPA, ¿no?, que realizó un excelente estudio sobre estos retablos, si pasamos a la siguiente imagen, esto es una muestra, una muestra de retablos flamencos del estilo moró, más tardío que el del del y que existen en Flandes, que existen en Schombrec, en distintos partes, incluso, como dije antes, en América del Norte. Pintura, llega también en Pintura. Evidentemente, llega menos retablos, menos pintura, porque era más difícil de exportar, más difícil de llevar. Esta es una pintura magnífica, magnífica, yo creo, y así lo dije en un artículo que le pasé, el maestro de la Adoración de los Magos, se ha dicho otras cosas, evidentemente, también lo que yo digo es una atribución, está en Taganana, en Tenerife, otro retablo, este es magnífico, magnífico, pero ese está totalmente, esto tenía una predela, en la predela se envió una exposición a Sevilla, no la devolvieron, eso fue en 1930, los donantes, esto es un retablo importante, el donante es genovés, había una colonia también genovés que se asienta en Agaete, en Gran Canaria, en el primer molino, el primer trapiche ingenio de azúcar estaba en Agaete, en Agaete, y en Agaete ese genovés pues se asentó allí y quería, se infreció y encargó a la colonia genovesa residente, residente en Amberes, que encargaran al mejor pintor de entonces un retablo para su hacienda y ese artista fue Josh Van Cleef, Josh Van Cleef, un retablo de 1511, un retablo donde se hace una, una, un estudio exhaustivo del paisaje porque Van Cleef, que nació en Cleef, que era un lugar en el norte, en el norte de lo que es hoy Alemania, ¿no? En Alemania, antes era en los antiguos países de Pascos, se encarga ese retablo y ese estudio por el paisaje está muy cercana al mejor paisajista de todos los tiempos, a Patini, a Patini, ¿quién dijo Patini? Perfecto, tiene usted la matrícula ya sin nada, Patini, el mejor paisajista de todos los tiempos, y Patini con Jovan Cleef tuvieron una gran amistad, una gran amistad, incluso, incluso, cuando estudiamos ese retablo y tuve en contacto con John Oliver Hunt, un historiador americano de arte flamenco excepcional, él me dijo que no le extrañaría mucho la colaboración de Patini en esta obra, yo ahí un poco lo dudo, pero en fin, lo que sí es cierto es que existe ese gusto por el paisaje y por el detalle, ¿no?, como era propio en Patini. Esto es un retablo posterior, también flamenco, de otro gran artista, Peter Cook Van Gaals, el retablo de Nava y Limón, magnífico, si se dan cuenta, ya es las ruinas clásicas, ya es posterior, a las pinturas, perdón, que hemos visto antes, el tema también de San José, de las ruinas, es propio de una época tardía, de la segunda mitad del segundo tercio del siglo XVI, y luego, para que vean también, como dije antes, que no solamente son pinturas, esculturas, hay también piezas de ofebería como este copón, copón de oro, llamado, realizado por el maestro del compás, por el compás, tenían la forma de tallar sus obras con un compás, y era activo, estaba activo en Anbeles, se acabó el azúcar, se acabó el azúcar, no vamos a seguir el tema de la canción con más azúcar, ya el azúcar se acabó, no quiere decir esto que lo que hayamos visto solamente es lo que hay, es, debido al tiempo, una selección de lo que hay, insisto, Canarias, el mejor museo de arte flamenco fuera de Flandes, insisto con esa idea, pero, hay obras flamencas que llegan a Canarias por diversas circunstancias, que yo conozca dos, dos, una, de 1400, hecha, no llega a Canarias, no llega a Canarias en la época por origen, una de 1430, 1430, 40, es la Virgen de la Peña, una imagen que apenas mide, apenas 20 centímetros, 20 centímetros, en alabastro, en alabastro, y es una Virgen de Viaje, aquí se ve claramente como la parte de atrás es una oquedad que servía para encajar en una, en un encoje de madera, creo que llega a Canarias en el siglo XVII por la familia, la familia Arias y Saavedra, y eso es fácil, no solamente el comercio se reduce en ese momento, sino el comercio se reduce en cualquier momento de la historia, pero, vean entonces lo que es el documento, lo que es el documento y lo que es la obra, la primera época de la conquista canaria es la época de la conquista normanda, pero es una conquista de la corona castellana, amparada por el rey Enrique III, que negocia con Jan de Betancourt y Gadifar de la Salle la conquista de Canarias, de ahí el nombre, por ejemplo, en Fuerteventura la capital se llama Betancuria, por Jan de Betancourt, bien, entonces, el documento esos documentos están recogidos en las crónicas de la conquista de Canarias, crónicas de la conquista de Canarias, que se llama Le Canarien, Le Canarien, hay dos versiones, una de Jan de Betancourt y otra, el que fue con él, otro conquistador, Gadifel de la Salle, cada uno de ellos se apropia de hazañas, a veces que no son, no han sido demostradas, pero en ese Le Canarien hay unas ilustraciones, habíamos hablado Marta antes, yo me callaba, unas miniaturas preciosas, preciosas, que es la primera imagen poscolonial de Canarias, las miniaturas, las miniaturas que es la base del arte flamenco, o uno de los argumentos, mejor dicho, y esta miniatura, yo la he relacionado con una, con el que ilustró un libro fantástico de Cristín de Pizán, La ciudad de las mujeres, un texto que se conserva en París. Bien, ¿qué dice Le Canarien? Le Canarien dice, y Jean de Bettencourt llegó con una imagen de la Virgen. Entonces, toda la historiografía, todo el coro crítico de historiadores que existe en este ámbito, como en cualquier ámbito, ¿no? dice, esto es francés, porque lo trajo Jean de Bettencourt. ¿Dice el documento que esa es la Virgen? No. ¿Ven ustedes que esta Virgen, que no es la Virgen de la Peña, tiene similitud con la otra Virgen? Sí. Porque en torno a 1420, 1430, se prodiga se prodiga en los Países Bajos el llamado estilo Rimini, Rimini, que no es un artista nacido en Rimini, sino que el artista flamenco, el artista flamenco que no se sabe quién es, en Rimini fue la primera obra de un sello, de un lenguaje peculiar. Esas imágenes, esas imágenes se hacían preferentemente en Arras, Linn y Tugné. Y las imágenes eran policromadas. Eran policromadas. Y los labios rojos eran identificativos de Linn, de Linn o Tugné. Claro, esto se ha perdido la policromía. Pero se han hecho pruebas científicas de que tenía policromía y tenía los labios rojos. Y que la policromía era azul y el manto con ribetes dorados. Con lo cual, con lo cual, esta imagen se asimila, estas imágenes en conjunto, al concepto del no infinito, la Virgen con los ojos cerrados. Al concepto de una dulzura especial dentro del gótico internacional. son vírgenes entronizadas, pero también con la peculiaridad de que su reverso era tallado. Y si ustedes recuerdan lo que había dicho acerca de los conventos de monjas en el Bajo Rín, la indumentaria, los drapeados son similares. Este es el objeto, no es el documento. A eso me refería. Para acabar, he dedicado gran parte de mi vida a esta obra. Todo por una cuestión casual, como todo en la vida. El Cristo da la luna. Se decía que era andaluz y tuve la fortuna de que, de encontrarme con los, las pruebas fehacientes de que vino de Flamengo, de que es flamenca. Y el prototipo de este tipo de crucificados es otra vez Jan Bormann con el crucificado que forma el conjunto de Calvario de la colegiata de San Pedro en Lovaina. Este es el prototipo con los brazos más estirados en la horizontal del Tavassonium, en la pierna derecha que se sobrepone a la izquierda y el drapeado del paño de pudor que es Roger van der Baile. Eso no tiene la menor duda. Roger van der Baile. Y este Cristo, esta tipología de Cristo, por ejemplo, es similar a otro Cristo de Jan Bormann que está en Birmingham, en Inglaterra. Con lo cual, estamos hablando también de las similitudes, de los tipos, de las influencias y de la irrelación del arte flamenco por todo el mundo. y esto es solamente un ejemplo y más apellidos flamencos que están presentes en la sociedad actual de Canarias. Es decir, después de que el comercio de la caña de azúcar decayó, cuando los flamencos ya se fueron a Santo Domingo, luego Brasil para traer más azúcar porque también esquilmaron el territorio en las Islas Canarias, pues después de ese momento se engrosaron, pertenecieron, trazaron linajes con familias nobles o también representaron socialmente al pueblo ocupando parte de las instituciones públicas de ese momento y por ello es localizado a 57 familias todavía presentes. Que eso no quiere decir que hubo 57 familias sino que existen 57 familias cuyos orígenes son flamencos. Bueno, esto es una breve semblanza de lo que quería decir, perdón si me he extendido, agradecer de nuevo a todos los organizadores los que han colaborado estrechamente para hacer efectivo este acto. Me gusta hablar ya lo saben me gusta hablar me gusta comunicar y otra cosa es que lo que diga sea cierto es decir, ustedes se quedan con esto y ahora ustedes investiguen por su parte ¿de acuerdo? Bien, y gracias a todos gracias a todos por venir y muchas más agradecidos si ahora intervienen ¿no? ¿Quería hacer una pregunta? Ah, vale pensando en mi próximo viaje a Canarias ¿tres hombres de iglesias? ¿dónde están estas obras? ¿dónde podemos ir a...? Fundamentalmente he hablado de cuatro islas ¿de? he hablado de cuatro islas islas claro ver en una iglesia el conjunto de imágenes no pero si vas a Canarias además de tomar sol ¿no? de gozar de buen tiempo Canarias es mucho más Canarias no solamente claro es arte flamenco y también por ejemplo es César Manrique ¿entiendes? entonces puedes ir puedes hacer un itinerario por toda Canarias durante un mes y te quedas muy bien pero el Cristo el Cristo está en la laguna el Cristo está en la laguna ¿en nombre de una iglesia? el Cristo el Cristo el Cristo el Cristo el Cristo de la laguna el Cristo el Cristo de la laguna mira no existe no existe no existe la laguna si no está su Cristo no, en un santuario sí incluido dentro de lo que es todo el ámbito del cuartel sí es que el cuartel el cuartel era el convento franciscano el convento franciscano que luego como todos sabemos fue objeto como todos los conventos en España de la desamortización y el el ejército pues está allí está allí pero sí, sí, sí poquitos poquitos el ejército incluso el ejército hablando del ejército cuando se apropia de los bares que no vamos a discutir todo esto la isla de la fuerza de aventura la mitad está ocupada por el ejército y no se puede entrar fuerte aventura el campo de tiro y yo he entrado al campo de tiro y lo lamentable es que están llenos de cruces porque los soldaditos juegan a la guerra y se matan entre ellos utilizando no porque ellos quieran evidentemente utilizando munición real esto es también Canarias es decir es mucho más es mucho más ¿más preguntas? yo no sé si en el museo que tiene Remedios Gómez y La Laguna ¿lo conoces? sí, sí hay alguna cosa de esta época porque tiene un museo que es una preciosa sí, sí Remedios Gómez sí, pues contactó conmigo cuando estaba formando el museo y yo le di algunas no consejos algunas orientaciones de obras que podía que podía lograr no es un muy bien muy bien muy bien muy interesante ¿y el retablo de Telde? ¿en qué iglesia? San Juan sí, en la iglesia matriz que caía Telde era también un punto muy importante de producción azucarera ¿no? y de ingenio de ingenio o ingenio bueno y Trapiche en Gran Canaria hay un lugar que se llama Trapiche que está entre Firga y Arrucas ¿y qué iba a decir? y en la iglesia de Telde hay también otro tríptico flamenco de pintura a pincel decía muy interesante y luego también obras importantes pictóricas en La Palma en Tenerife lo que he puesto aquí es una pequeña demostración nada más estoy todavía pues sí ¿dónde podemos encontrar unas lecturas para sobre eso? las mías las mías es lo mejor que se ha escrito ¿no? las obras las obras de arte pero también las familias me interesa sí, sí, sí los tengo los tengo allí nada que sí, que sí también sí, sí pues sí el que te pase a ti uno de los que te pase sí a ver el que tuvo la matrícula no es ha hablado del tráfico digamos de arte desde Flandes hacia Granaria y ahí ha habido crearon escuela hubo artistas canarios que se crearon es que la matrícula la tiene claro sí crearon una escuela crearon una escuela evidentemente no haciendo la escuela arte flamenco sino que el arte flamenco fue un producto o un motivo las piezas fue motivo de reflexión para los artistas posteriores es decir tanto la pintura como no toda la pintura como la escultura hay una cierta influencia del arte flamenco presente en Canarias no sé si me he explicado no sé la iconografía siempre siempre religiosa sí con base a esos textos que antes señores siempre no es profano no lo profano viene más tarde como la vida hay ciclos ¿no? nosotros no somos lo que éramos bueno pues nada nada por favor gracias